Una vez más hemos llegado a su sección Escuela para Profesionales. Este espacio está dedicado a tu formación, a tu preparación continua, a tu mejoramiento profesional y, por qué no, personal. Ya con varios programas antes, hemos querido entregar cada una de las recomendaciones que creemos necesarias para esa formación. También aspiramos que las hayas puesto en práctica. Si hay algún tema en particular que te gustaría compartir con nosotros en esta sección, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales y con gusto podemos ofrecerte la información que requieres. Esto es Escuela para Profesionales. Bienvenidos a Escuela para Profesionales, un espacio diseñado para tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Eli Aquino, tu socio de aprendizaje. Una herramienta muy poderosa que puedes utilizar como líder, gerente, supervisor, es el proceso de feedback o retroalimentación. ¿Qué es el proceso de feedback? Es una conversación que deberías tener cotidianamente con tus colaboradores para revisar cómo están en función de los objetivos que se han planteado en la organización. Existen metodologías diferentes para establecer feedback. Por ejemplo, hay organizaciones que lo tienen como política corporativa. Dos o tres momentos al año en los que revisan cómo está el desempeño en función de los objetivos planteados. Ahora, supongamos que en tu organización no existe una política de feedback. Tú como líder que quiere generar influencia, lo puedes incorporar a tu repertorio conductual. Bueno, solamente sigue los siguientes tips que te vamos a dar para dar un feedback que funciona. Número uno, invita a tu colaborador a una conversación relajada. Desocúpate completamente de todas tus obligaciones para enfocarte a escuchar con atención el tema que se va a conversar. Número dos, describe conductas observables. ¿Qué quiere decir describir conductas observables? Vas a arrancar dándole reconocimiento por los logros que seguramente tu colaborador ha alcanzado. Para darle ese reconocimiento, vas a describir exactamente cuáles han sido las situaciones por las cuales él o ella han brillado. A continuación, describe las áreas de oportunidad de mejora. Esas áreas de oportunidad de mejora recuerda que deben ser observables. Situaciones en las cuales el colaborador va a comprometerse a trabajar para que al final de la gestión organizacional el objetivo se haya cumplido. Recuerda siempre mantener un lenguaje positivo. ¿Qué es mantener un lenguaje positivo? Hablar desde lo que sí queremos que suceda y no quedarnos enganchados en mostrar y mostrar aquello que no queremos que esté sucediendo en la organización. Recuerda, mantén un ambiente relajado. Garantiza que puedas dar situaciones concretas, conductas observables a tu colaborador, tanto en el reconocimiento como en el área de oportunidad y a continuación comprometanse a cumplir y cerrar esa brecha. Estas conversaciones las puedes tener tomándote un café. No tiene que ser tan acartonado y corporativo. Incluso, la herramienta del feedback te va a servir para tu vida personal. Lo puedes aplicar con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. El feedback es una herramienta poderosa que podemos implementar en nuestra vida para generar influencia. Esto ha sido Escuela para Profesionales, un espacio diseñado para tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Eli Aquino, nos vemos en una próxima edición. Chao.